¡Ahora empiezo con Arely! Apenas estaba pensando mi pregunta. A ver, Gerardito. Yo sí te veo a los ojos. Gerardito. Abra los ojos. ¡Ay, Serán, o no! Mándele así. Desde el zombie rayo. Una, dos, tres. Está pensando la pregunta, está pensando la pregunta. Bueno, yo primero. Ándale, va tú. Soy un niño chiquito. Soy un niño chiquito. ¿Qué me puedes preguntar? Gerardito. Se te hace... Si tus gustos fueran diferentes, ¿con qué meserito andarías? ¿Meserito? Si tus gustos fueran diferentes... Con Dani La Caja. Con Alex Ken. Si siguiera de franelero con drago. ¿Qué? Oye. Con drago. Troncote. Es una pregunta, ya. ¿Te gustan así grandes? Troncote. No se puede. Échale, que sigue. La pregunta es, ¿hay una de las chicas meseritas que te guste? Todos sabemos. Sí. A ver, o sea, ¿ustedes pueden responder por ahí? Sí, que respondan. Pero la pregunta es si la quisiera besar. Ay, qué... Pues claro que sí. Entonces, ¿hay alguna de las meseritas que te guste? No, no que me guste, pero la más bonita. ¿Quién es para ti la más bonita de ellas? Arely. Arely. Está bien. Una pregunta, Buera Sosa. ¿Alguna vez ha sido infiel? Ah. Una gran cantidad. No, en este momento. No, no significa que en este momento. Antes. Antes, antes. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pocombre. Gaby. Es mejor que ella, la verdad. Oye, ¿y la gringa del fin de semana que veía? Me encontré una gringa el otro día. Eso es otro tema. Era una fan. Las gringas que pedías. Ay. De trompo y que eso creo que le ponen, ¿verdad? No sé. Ya, Gabriela. ¿Por qué? ¿Por qué haces? Ay, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué haces playback en tus canciones y no cantas? ¿Por qué tú cantas? ¿Te da flojera? ¿Por qué? Porque la canción es más la coreografía. Y pues prefiero bailar y estar ahí como que en playback. Ah, ¿ok? Si la llevo a cantar, la canto cuando quieras. Muy bien. Gracias, Jerry Brandon. ¡Esa!